pero que la única forma de no estigmatizar a nadie por su condición es priorizar su capacidad como actor y su talento. Entonces que ahora tenga que salir Eddie Redmayne a pedir perdón por haber hecho La chica danesa es de locos y solamente habla de una muy mala interpretación de una especie de progresía rara. Creo que cualquier actor, ya sea blanco, negro, hetero, gay, bi, trans, cis, me la suda, tiene que hacer un personaje si es el más adecuado para hacerlo. A mí me chupa un huevo que un actor sea hetero o gay. Quiero creerme la historia. Si no es capaz de interpretar a un varón heterosexual o no es capaz de interpretar a un varón gay, que no lo haga. Pero creo que es importante que se ponga esto en primer término porque siento que hay mucha mala comprensión con este tema.